¡Manifiéstalo! Esto se verá. No hay nada mal en pensar así. Personalmente yo creo que necesitas más que eso. Amigos, ya va a ser 2024 y la verdad es que como todos los años a mí me gusta hacer Ambition Boards. O sea, es un lugar donde imprimes imágenes de lo que quieres hacer en este año y lo pegas en una cartulina y te crees la ilusión de que lo vas a lograr. Pero no, yo estoy aquí para darte algunos consejos en cómo hacer que esto deje de ser una ilusión y sí suceda. Y también me voy a quejar porque me choca la cultura del manifestandín. No porque digas así de que es la sofia mental, espiritual. No, o sea, lo que pasa es que siento que mucha gente a veces dice ¡Ah! Pues como yo lo escribí en una hoja y lo puse abajo de la almohada mágicamente va a suceder. Tú puedes pedir y claro que se te puede dar pero echarle una mano al universo, ¿no? Está padre alinear tus chakras está padre sintonizar con el universo ponerte en el mismo canal me encanta la idea de meditar y sí ponerte como en esa frecuencia que quieres pero luego me salen estos videos de chicas diciendo es que todo lo que deseas es porque tu ayuda del futuro ya lo tiene y no tienes que hacer absolutamente nada. Solo tienes que compartir este audio usarlo, aunque sea privado aunque sea privado y entonces todos estos deseos se van a hacer realidad. Si han usado todos estos audios y realmente no mucho ha cambiado ¿Puedes crecerlo? el audio de TikTok ¡No hizo magia! Miren, este es mi vision board del año pasado. ¡Ja, wow! Me preocupa que la gente piense que genuinamente solo se necesita compartir un audio o poner un papel abajo de tu almohada todas las noches o prender una vela a cierta hora para alcanzar tus metas. ¿Qué me gustan de repente esas prácticas? Tal vez pues para relajarte como algún placebo no lo sé pero siento que pues si está cañón llegar a donde quieres llegar solo compartiendo audios de TikTok no siento que hacer esto sea negativo pero tampoco deberías solo hacer esto para cumplir tus metas. Esto que tengo aquí es un perro y esto acá es el vision board del año pasado así que les quiero platicar un poquito como pues de lo que se logró de lo que no se logró ¡Perro! ¡Ay no! Así metiéndonos ya al vision board primero que nada quiero decirles absolutamente todo lo que logré este año es gracias a ustedes la verdad yo no sabría qué haría con mi vida si no tuviera la oportunidad de hacer lo que hago pues para vivir de hacer los videos crear contenido me encanta y todos los días agradezco que pueda hacer eso entonces literal todo lo que se logró este año que ahora mi perro está destruyendo sin piedad con su hocico gracias a ustedes pero bueno si Mochi permite hablar de mis metas y sueños a menos que quiera seguir comiéndoselos no es mentira vean ya lo mordisqueó Mochi iba a usar este cartón obviamente como cualquier morra que se respeta y que tiene alguna que otra inseguridad yo quería abs esto no se logró amigos pero eso fue mi culpa este año pues la verdad es que hubieron muchos cambios y de repente pues siento que no tuve tanto tiempo para mejorar esa parte de mi vida también por ejemplo algo que también no logramos verificación TikTok ¿por qué me haces esto? ¿por qué me humillas de esta manera? ¿hay alguien de TikTok o de Instagram viendo eso? ya denme la verificación voy a llorar y N esta N de Netflix representaba más que nada que quería estar como en algún proyecto más como de drama siempre me ha gustado la idea de ser actriz aún no lo he explorado lo suficiente o tanto como yo querría pero definitivamente esa N de Netflix se va a quedar porque aún tengo ese deseo pues mínimo de seguir explorando un poquito más pues de ese mundo ahora puse la A de una universidad que aquí pues conoce mucha gente eso representaba poder como estudiar algo o algo así y debido a planes de la vida la verdad es que se cambiaron y no terminé haciendo eso pero sí estoy tomando unos diplomados y me gusta mucho aprender lo que pasa es que pues ahorita no tengo como el lujo de ir a la escuela tanto tiempo ¿saben? la escuela es un compromiso muy grande que ahorita no puedo tomar fui a ir a Corea y a Japón y se pudo amigos en abril fui fui la persona más feliz por allá y de nuevo wow ¿te asustas? Rochi dijo por Dios Japón ¿qué es eso? y corrió obvio fantasma pero sí la verdad es que estoy muy agradecida de haber podido viajar a esos lugares cuando estaba allá era como mind blown este 3 representa 3 millones que quería en YouTube esto no lo logramos sin embargo estoy tratando de no compararme con pues otra gente y ese tipo de cosas entonces estoy feliz de donde estamos y estoy muy agradecida de donde estamos quería ser amigos y honestamente yo les hablé de esto en el video de cuando les hablé de mudarme y todo eso Estados Unidos estaba muy sola y generalmente llevaba años sin conocer a nadie nuevo y una de las cosas que más quería hacer este año era salir y conocer gente y he conocido muchísima gente este año ahora que pues estoy en la Ciudad de México y estoy muy agradecida por toda la gente que he podido conocer y todas las relaciones que he podido crear porque mucha de esa gente es gente súper linda que añadió mucho a mi vida oficialmente quería un coche porque mi mamá me dijo es que la Ciudad de México necesitas un coche porque si no la vida uy el metrobús funciona de maravilla estas imágenes departamentos justo representaban pues poderme mudar las frasecitas mamalonas en inglés porque si no no es mamalon y finalmente el micrófono es algo que me encanta cantar y siempre he querido subir videos pero soy muy exigente y a veces lo subo una que otra cosa un poquito más a la y se va pero siempre he querido hacer esto de grabar algo bien y grabar como un videíto bien ¿saben? quiero decirles que definitivamente para 2024 quiero sacar algo de música porque no lo sé amigos siento que es mi llamado de 2022 que estaba haciendo como este vision board yo dije voy a comprar boletos para las olimpiadas de París pero los he comprado ojalá se pueda amigos porque la ceremonia va a ser gratis ir a la ceremonia entonces no tienes que pagar 10 mil pesos para entrar no lo sé tendré que comer latas de atún para llegar a París en julio algo que descubriremos en 2024 así amigos para hacer el vision board ¿qué se necesita? pegamento porque si no ¿con qué pegas tus imágenes? bro aunque también lo puedes hacer digital pero no sé hay algo mágico en hacerlo físico that's what she said ah no este también tijeritas para cortar tus imágenes y obviamente imágenes que representen lo que quieres lograr ese año siento que mucha gente usa los vision boards para manifestar lo cual está bien pero en verdad siempre tengan en mente que pedirse al universo está bien pero no le dejes todo el trabajo al universo entonces cada quien va a tener diferentes imágenes porque cada quien tiene diferentes objetivos me gusta escoger imágenes que combinen entre sí o que sean aster honestamente hay veces que reciclo imágenes de otros años yo sé que tal vez haya gente que diga no porque la energía se recicla es el tipo de cosas que digo no creo que pase nada ¿saben? prefiero reciclar papel aunque esté reciclando también energías a mí me gusta elegir como les digo imágenes pues bonitas que combinen entre sí que al final pues la única persona que tiene que entender tu vision board eres tú ¿sabes? si estas zanahorias significan algo para ti nadie más tiene por qué entender qué significan entonces si de repente eliges imágenes ahí todas filosóficas equis por ejemplo esta tal vez tampoco sea tan obvia son unas toallas pero esto para mí representa relajación igual esta jeringa porque últimamente ando bien enferma entonces les digo aquí es cuando yo digo le voy a pedir al universo que por favor me mande salud aunque al mismo tiempo no voy a estar yendo de antro todos los días y no voy a comer mal ¿sabes? o sea le pido al universo pero también le echo una mano al universo pero sí lo único que tienes que hacer es acomodarlas en tu vision board literal como tú quieras yo compré también una cartulina que voy a usar como para pegarlo y luego ya pero sí en verdad siento que es una práctica bonita sea o no que le estás llamando las fuerzas al universo es lindo porque pues tú solito te puedes organizar y puedes reenfocarte para este nuevo año lo veo como un placebo espiritual ¿sabes? piensas que el universo está pues a tu favor o lo que sea pero realmente sea eso cierto o no cierto algo que es 100% real es que te estás concentrando en tus objetivos te estás organizando mejor y siento que al final eso es lo que realmente hace un cambio creo que en general siempre es importante tratar de ver como qué se puede hacer qué puedes mejorar tú sin ayuda de nadie más ¿saben? porque les digo como yo con eso de sacar música y así como que sigo esperando algo ¿sabes? a tener un buen micrófono a de repente ay es que estoy enferma entonces no se puede este mes o es que este mes es Halloween entonces no voy a tener tiempo ¿saben? o sea como que sigo poniendo excusas y pareciera que estoy esperando algo para hacerlo y siento que si hay un tip que me quiero dar este año a mí es no esperar porque ok sí Guillermo del Toro dice que tengo tiempo y le creo pero algo en mí me dice así de que qué esperas ¿sabes? o sea como que ya estoy harta de esperar al momento indicado a que todos los astros se alineen para entonces y sólo entonces hacer algo mínimo hablando desde mi experiencia personal hay muchas cosas que pues no hacemos por miedo y lo escondemos diciendo que que no nos queda miedo es que estamos esperando les digo el momento ideal a los astros alineados pero la razón es que pues no nos vemos por miedo y amigos la vida es muy corta para tener miedo así que personalmente creo que este es el año donde voy a tomar los riesgos que tenga que tomar voy a hacer lo que quiero hacer y finalmente descubrir si eso es lo que es para mí o tal vez debería haber otro camino para todo esto obviamente estar manifestando y poner en claro pues todas tus metas y todo lo que quieres lograr claro que te va a ayudar insisto este video no es para decirte que dejes de manifestar yo creo que genuinamente puede ser una práctica bastante buena creas o no creas en esas cosas y eso sí mientras hagas esto no te estreses o sea literal no te estreses por lo que lograste o no lograste el año pasado o por todas las cosas que quieres hacer pero no sabes cómo vas a hacer literal hacer como este tipo de ejercicios creo que ayudan mucho más que nada para poner tus pensamientos en orden y meditar ¿saben? entonces siento que si te estresas por este tipo de cosas o sea estás como faltando al propósito de hacer este tipo de cosas también yo sé que no mucha gente tiene acceso a una impresora entonces no las tienes que imprimir o sea un vision board la verdad es que puede ser de que desde recortes de revistas puedes dibujarlo o sea la idea simplemente es justo eso o sea plantearte metas para el próximo año porque eso sí te voy a decir no vas a lograr nada si no sabes que quieres lograr hola bonjour ya terminé ahora sí la versión actualizada 2024 vision board les voy a explicar un poquito de lo que no les he dicho ¿por qué? porque a mí me gusta ver estos videos en un futuro a veces y yo digo wow estaba tan estúpida no, pero pero sí les voy a explicar porque para eso estamos aquí hay muchas cosas que ya les dije más o menos espero que se vea si no neta voy a llorar porque dato curioso grabé este video de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana quitamosla en el netflix porque se rompió pero lo reemplazamos con esto la piel bonita se quedó estas dos imágenes salud la verdad eran unos viajes que me gustaría hacer que la verdad es que todo depende de qué tan irresponsable quiero hacer este año y qué tanto me quiera endeudar con mi tarjeta bitcoin aquí que nuevamente no es específicamente ir a bitcoin pero me gustaría ir como a alguna cosa así de que algo serioso de que una premiación una cosa así yo quiero ser de esos influencers que no ponen atención en los elito pero generalmente o sea nunca ido a ese tipo de eventos y no sé me gustaría ver como de qué se trata y esa onda no lo sé amigos a veces se siente pero que invitan a tus amigos y no a ti es como cuando en primaria todos tus amiguitos iban a la fiesta de alguien pero a ti no te invitaran a esa fiesta era como mi querida estaría súper chido si podemos llegar a 8 millones en tiktok apuéstale a la luna y llegarás a las estrellas estoy poniendo 8 con esperanza de llegar a 7 este año en verdad como les digo planeo explotar como todo saben neta esforzarme muchísimo estar subiendo videos así cañón ojalá me apoyen y podamos elaborar estas metas porque o sea esto es mi vision board pero siento que al final ustedes tienen un gran impacto en todo lo que yo hago entonces es nuestro vision board Spotify por la música y por los podcasts se vienen cositas japonés llevo un año tratando de aprender japonés y aunque entiendo algunas cosas siento bien analfabeta cuando salgo con mis amigos japoneses 6 de 6 millones en youtube estaría muy padre llegar a 6 le tiro a 6 para llegar a 5 y plan no esforzarme muchísimo no estoy pidiendo esto al universo de entonces quiero tantos millones o sea me pongo estas metas porque generalmente me quiero presionar saben o sea quiero sacar todo de mi quiero dar el 100% este año saben de que ya no quiero hacer cosas a la mitad esta que literalmente dice stationery small business guide y es que este año me gustaría sacar como algo de mercancía no como tal merch de canal de youtube siempre he tenido como esta idea este proyecto de hacer como no sé como planners como calendarios como agendas o stickers o cosas como más lindas que puedas utilizar para organizarte no sé cosas lindas pero si me gustaría sacar como alguna cosilla que pudieran comprar no sé voy a hacer stickers de perjil ay no sé este es el año de cero excusas obviamente también dinero 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 aprendí algo dinero pero si estos son los los goals los objetivos para este año por favor si tú vas a hacer como algún vision board etiqueta me insta porque siento que entre todos podemos crear una comunidad para inspirarnos entre nosotros hago este video todos los años nunca le va excelente la neta nunca es un video que explota ni nada pero lo hago más que nada porque siento que está padre ver como vas creciendo a través de los años y todos los años me gusta recordarles que pues aunque tal vez no sea algo mágico del universo funciona mucho mentalmente organizar tus pensamientos y tus metas pero si amigos espero les haya gustado este video denle manita arriba suscríonse este campanita todo ese tipo de cosas espero que tengan un excelente año nuevo y que cumplan absolutamente todas sus metas y yo me retiro y muchas gracias por ver despídete pobrecita estaba toda dormida y adiós adiós en verdad amigos los amo y agradezco muchísimo cada día por tener su apoyo ay cuéntame cómo es la vida de un perro interesante y 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